Como flotando entre el delirio y el placer, voy navegando por los mares de tu piel Poco a poco yo voy naufragando, contigo en mis brazos me puedo perder Con esos ojos que se tragan mi mirada, puedo olerlos aunque no me digas nada Eres la luz que ilumina y abraza, toda mi medanza, mi sueño más fiel Ay mujer, ¿qué voy a hacer? Te doy toda mi vida y no te alcanza, tan solo quiero probarle tu querer Ay mujer, ¿qué voy a hacer? Te doy toda mi vida y no te alcanza, tan solo quiero probarle tu querer Eres el agua fresca que me alimenta y que me levanta, que pasa por mi garganta y alivia toda mi sed Solo déjame beber de tu fuente como un ojo, llenarme poquito a poco y ahogarme con tu querer Ay mujer, ¿qué voy a hacer? Te doy toda mi vida y no te alcanza, tan solo quiero probarle tu querer Ay mujer, ¿qué voy a hacer? Te doy toda mi vida y no te alcanza, tan solo quiero probarle tu querer Si tu cariño me tiene a paz, me tiene a paz Si tu cariño me tiene a paz bailada mal a fa que te duela Si tu cariño me tiene amarrado, me tiene amarrado Yo te lo canto con su buena, con dulzura, pa' que lo bailes apretado Si tu cariño me tiene amarrado, me tiene amarrado Ay, me tiene amarrado, tú ves, ay, me tiene amarrado, papá Si tu cariño me tiene amarrado, me tiene amarrado Si tu cariño me tiene amarrado, me tiene amarrado Me tiene amarrado Si tu cariño me tiene amarrado, me tiene amarrado